Tengo tantas cosas en mi mente Que no encuentro como explicar No quiero sonar como un demente Pero tienes que saber A ver si me logras entender De una vez que eres mi droga favorita Siento que me estoy volviendo loco Pero es que esta obsesión que tengo por ti no se quita Y no es normal que sin ser la oficial Tú eres mi droga favorita Y lo intento desimular Porque no te quiero agobiar Pero como hago si al usted mirarme me excita Eh Yo se lo voy a explicar Pero no se vaya a asustar, bebé Y es que en verdad Tú tienes una magia que siempre me contagia Mi cuerpo junto al tuyo quiere estar Para hacerte gritar Pero siendo sincero yo no entiendo Si es brujería O tal vez es una bendición Pero esta confusión no es más que una teoría De esta realidad Y es que yo cada segundo Pienso en ti Solo en ti Y me desespero al no tenerte aquí Junto a mí Cumpliendo todos mis deseos Yo no sé cómo hacer Pa' estas ansias de tener No exagero al decirte Eres mi droga favorita Siento que me estoy volviendo loco Pero es que esta obsesión que tengo por ti no se quita Y no es normal que sin ser la oficial Tú eres mi droga favorita Y lo intento desimular Porque no te quiero agobiar Pero cómo hago si al usted mirarme me excita Sachi En Double D Que eres mi droga favorita Siento que me estoy volviendo loco